Mira que la vida es dura Y se te está acabando Que feo es morir Sin nada, con nada, por nada Mira que la vida es hueca Y a ti te toco adentro De este lado, atrás y arriba De la ciudad Date una vuelta Hasta muy lejos No tengas miedo Luego me cuentas La banda está detrás de ti 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 Mira que la vida es dura Y se te está acabando Que feo es morir Sin nada, con nada, por nada Mira que la vida es hueca Y a ti te toco adentro De este lado De este lado, atrás y arriba De la ciudad Date una vuelta La banda está detrás de ti No está muy lejos No está muy lejos No tengas miedo Luego me cuentas Luego me cuentas La banda está detrás de ti 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 Gracias La banda está detrás de ti La banda está detrás de ti